Muy buenas gente, ¿qué tal? Al habla Rock Bienvenidos a una nueva aventura que va a empezar en el día de hoy en el canal Bienvenidos a Far Cry Primal Como ya he indicado en alguno de los vídeos que he hecho sobre previews que bueno, al final han sido dos Far Cry Primal es un juego de supervivencia basado en la prehistoria Es un juego que ha sido sacado por Ubisoft y ha sido desarrollado por el estudio de Ubisoft de Montreal En este juego vamos a utilizar a Takar que es el único superviviente o uno de los pocos supervivientes de la tribu de los Benja y que vamos a avanzar a lo largo de todo el mundo de oros en busca de nuestros supervivientes y en busca de intentar afianzar de nuevo a los Benja en este mundo Es una aventura que realmente tengo ganas de jugar Es una aventura dentro del modo supervivencia que generalmente no he traído a este canal si bien no deja de ser un Far Cry es la quinta parte de Far Cry aunque en este caso no tiene el 5 sino es el Primal pero bueno, en base a lo visto parece que va a ser supervivencia 100% vamos a tener que buscarnos la vida para conseguir mejorar nuestros utensilios utensilios que vamos a tener que hacer con nuestras propias manos una aventura en la que voy a intentar ir con calma dentro de lo posible ir en el modo sigilo vamos a ver que tal se nos da intentar hacer poco ruido e intentar jugar con los mínimos recursos utilizando los mínimos recursos posibles para dar caza a los enemigos y a los alimentos que tengamos que coger pues matando a las diferentes presas bien, como podéis ver bueno, ahí tengo una partida que he empezado simplemente por hacer una prueba no tenía tiempo para grabar pero sí tenía un ratillo para echar un vistazo al juego y bueno, pues lo he hecho lo primero vamos a hacer vamos a andar un poco por el menú vamos a ver aquí tenemos en la parte de opciones tenemos los controles del juego vale, tenemos esto desactivado invertir ángulo de ataque volar activado sensibilidad a mira predeterminada vale bien aquí en principio no nos interesa vamos a ver el juego todo activado ayuda de la puntería bueno, la ayuda de la puntería sí que la voy a dejar activada vale vale la interfaz vale, esto lo vamos a dejar como está con el minimapa la experiencia vale sonido vamos a ver volumen general vamos a ver que tal se escucha si lo bajamos un poco vale el problema que veo yo aquí en el tema del volumen es que no nos permite diferenciar entre por ejemplo los volúmenes el volumen de los diálogos frente a lo que es el volumen de la música al volumen de lo que son los sonidos especiales como por ejemplo puede ser pues un ataque puede ser un rugido de un dientes de sable o similar es una pena vale pero bueno y aquí como veis pues bueno al estar jugando en play 4 no nos da posibilidad de realizar ningún tipo de mejora en cuanto al vídeo y bueno los subtítulos vamos a dejarlos activados y en español contenido exclusivo he de decir que bueno tengo el DLC un DLC que nos han facilitado a los cooperadores del juego en game que ahí es donde lo he cogido y bueno pues sin más vamos a empezar una nueva partida dificultad del juego no sé que tenemos fácil, normal o difícil vale es la primera vez que me enfrento a un reto de este estilo lo voy a poner en dificultad de juego normal supongo y entiendo que luego posteriormente podremos subir el nivel si así lo necesitamos pues bien vamos a empezar a ver que nos aparece si os quiere los datos vale vamos a decir que sí queremos sobre escribirla porque como os digo bueno simplemente era para echar una visual del juego así por encima y vamos a empezar esta aventura espero que os guste espero que la disfrutéis conmigo porque al fin y al cabo por eso subo los vídeos en youtube para poder disfrutar el jugar a los videojuegos con todos vosotros y bueno pues espero que si no estáis suscritos al canal si os gusta la serie os suscribáis y para todos los que ya estáis suscritos pues espero que lo disfrutéis conmigo vamos a una cuenta regresiva vamos como van cambiando los diálogos los diferentes sonidos acorde a la época en la que nos encontramos según el año que indica Europa Central va a ser una gran aventura estoy seguro lo vamos a disfrutar mucho yo creo que sí creo que vamos a disfrutar de este juego hogar para venya para venya esas serán las dos tribus a las que nos enfrentaremos Udán e Isila una buena presentación sin duda un sonido bastante bastante guapo ahora lo tenéis Ubisoft Montreal estoy nervioso tengo muchas ganas de este juego la verdad de este juego de este juego a la verdad de este juego ¡Taka! Bueno Empezamos con un poco de peligro Vale, ya me puedo mover Vale, pulsa el círculo para agacharte Y evitar que te detecten Vale Bueno, bueno, movemos al personaje con Con las setas, vale Con el L2 Apuntamos Se nos pone el punto rojo cuando Lo podemos Seleccionar Cuando podemos darle al enemigo, vale Si no se nos pone el punto verde Blanco, perdón Mira el mamut, que bonito Me pierdo del amigo Tenta agachado y sigue a Dalso Dejamos mucho sol y sin comida Matamos mamut para comer O morimos Pues sí Mamut pequeño Prepárate, Taka Ahora nuestros cazadores A sustar con fuego Pulsa L3 para correr, dice Mierda, que me quemo No Apagar fuego Vale, tenemos que ir a atacar A aquel mamut pequeño Vale, como os dije Apuntamos con el L2 Y disparamos con el R2 Vale, la primera falle Tengo que coger lanzas Aquí tengo lanzas Vale, bien Vamos No, a mí no Tengo ataques a mí, amigo Vale, otra lanza Vamos Que no se nos escape Venga, vamos chicos Vamos Vamos Parece que se le dolió Ya cayó Ay, pobre Me da pena Bueno, nuestra primera cacería Parece Pobre A mí me da pena Matar a los animales Hostia Liente pesable Pero Atacarle Buah Buah Buah, colega Como Reventó al otro al cuello Bueno Bueno, pues parece que Dalso Aunque Hemos sufrido una dura caída Parece que Dalso Nos ha salvado la vida Si no fuera por Dalso Pues hubiéramos quedado quietos Mirando para el diente de sable Bien Bien, bien Un comienzo Un comienzo bastante Bastante Activo Un comienzo Con bastante acción Veremos si Si el juego Continúa con esta acción O O no Pero De momento Pinta bien No pares Takar Busca la tierra de oros Encuentra hermanos Benja perdidos Parece que Dalso ha muerto Bueno De momento parece Interesante Sin duda No me parece espectacularmente Los gráficos No me parece Oro es cerca Pero Tigre es más cerca Necesito arma Vale Ahora ya Podemos volver a Manejarlo bien El camino de oros Necesitar arco Dice Vale Recoge recursos Para crear un arco Parece que necesitamos Cinco maderas de aliso Dos juncos Y dos pizarras Creo que os comentaba Que A ver Está bien Vale Pero Los gráficos Tampoco es que sean Una auténtica Animalada Así que Está bonito A nivel De iluminación Está bien Como podéis ver Aquí la parte Del sol Con reflejos Con Los árboles De fondo Nos venimos Para aquí A la parte De la sombra Está bastante bien A ver Esto que brilla Un junco Vale Vale Mantén Puedes mantener R3 Para activar Tu visión No sé qué Vale Puedo rastrear Con ojos de cazador Vale Bueno ya tenemos ahí Dos juncos cogidos Y aquí tenemos las cosas Que brillan Vale Como veis Bueno pues lo cogemos Con el botón cuadrado Dejándolo pulsado Vale ya tenemos Dos pizarras Bueno dos no Tenemos dos para eso Pero bueno Hemos cogido más Necesitamos madera De aliso Vale Aquí tenemos juncos También Vale yo creo que es una buena Opción coger ahora mismo Todos los recursos Que podamos No sé por qué Me da la sensación Hasta que lleguemos Al tope Que nos permita El juego Más que nada Porque Bueno pues al principio Si que sabemos Que por norma general Se necesita Coger mayor número De recursos Para poder empezar Con Con tranquilidad Y con calma Para que no se nos ponga Cuesta arriba Ya desde el principio Pero bueno Parece que ya podemos Hacer el arco Ya tenemos los recursos Suficientes No obstante Como os digo Voy a coger un poco Lo que aquí Tenemos Vale aquí tenemos Otro junco Vamos a abrir el menú Ahora A un segundito Vamos a ver Vamos a ver Bien pues pulsando En el pad Del centro Parece que tenemos Aquí ya El menú Donde nos viene Pues parece que Todas las Pues las posibles Armas o elementos Que podemos crear Las habilidades Que vamos a poder Desarrollar Y que además Parece que tenemos Tres, seis, ocho Personajes Y aquí también Pues tenemos Varios personajes Para la creación De elementos Luego aquí Tenemos el mapa Vamos a ver Nos encontramos ahí Donde nos lo indica La flecha En el triángulo Activamos y desactivamos Lo que es el menú Que nos aparece alrededor Y podemos filtrar El contenido Por todas las misiones Misiones principales Encargos Coleccionables Bueno más o menos Lo que es un Típico juego De Ubisoft De este estilo Segundito que salí Vale en cuanto A la creación Pues bueno aquí tenemos Para crear el arco El garrote Una lanza El cebo La bomba De aguijón Fragmento capala Bolsa de tripas Y carcaj De flechas Bueno pues parece Que nuestro amigo Takar solo puede Llevar estas cosas Al menos parece De momento No se luego Cuando le subamos El nivel Si vamos a poder Llevar más Contenido Si podemos Desarrollar más Pero bueno el caso Primero Nos pedían realizar El arco Ya tenemos los suministros Lo hemos creado Y ahora Parece que podemos Mejorarlo a un segundo nivel Pero bueno para eso Obviamente necesitamos Una serie de requisitos Que nos vienen aquí Y el daño Que hace Mira tenemos A la derecha Tenemos el informe Del arma Vale nos dice Que tiene un daño De 3 Una precisión De 6 Y una cadencia De disparo De 5 La mejora Que podemos realizar Es para que la capacidad De disparo Sea más rápida En cuanto a las habilidades Pues bueno parece Que tenemos aquí Las eliminaciones Primitivas Y está bastante bien El hecho de que Nos diga A la derecha Donde Como pulsamos Donde podemos Activar Esa Esa habilidad Vale no tengo Experiencia Para subir de nivel Tenemos que adquirir 1500 de experiencia Vale la visión Del cazador Que es pulsando el R3 Pulsa R3 Para matarlo De forma rápida Esta la eliminación Es primitiva Y luego la agilidad Primitiva Pulsa L3 Para correr Y luego círculo Para deslizarte Ah vale Eso no lo sabía Mantén R1 Para conservar Cualquier arma Arrojadiza En la mano Y suéltala Para lanzarla Bueno pues esto Es un poco más Lo que tenemos La bolsa Es como digamos Los recursos Aquí tenemos 8 de madera dura 4 de pedernal Luego tenemos aquí Los recursos de aldea Que entiendo Que serán recursos Necesarios Para hacer algún tipo De mejora En la aldea A la que lleguemos Entiendo Además mira Te dice Para los recursos La ubicación De ese recurso Y el posible uso Que puede tener Construir chozas De la aldea Crear armas Y objetos En el menú De creación La verdad que Este menú Está bastante bien Porque no solo Nos dice Lo que llevamos Sino que nos dice El uso De lo que llevamos Y aparte de eso La ubicación De donde lo podemos encontrar Es bastante interesante Y luego bueno Pues la ayuda Que aquí ya nos viene Más información Sobre el sigilo Mira Lanzarrocas Con la flecha Hacia abajo Para distraer a los enemigos Y hacer ruido Bueno pues esto Está bastante bien Porque Pues es la La ayuda del juego Que siempre nos va a venir Bastante bien Y es ahí Mira explorado Durante la noche Para encontrar animales Únicos Plantas y objetos Coleccionables O sea que Durante la noche Parece ser que Nos van a Premiar la investigación En cuanto a Suministros O similar Vamos a continuar Bueno pues ya tenemos Un arco Y las flechas Vale Tenemos ocho Y ahora que Ahora cazar Necesito comer Para reunir fuerzas Caza Para cazar con eficacia Acércate a tu presa Despacio Y pulsa el círculo Para agacharte Mantén R3 Para usar la visión De cazadores Y resaltar los animales Y rastros de sangre Cercanos No te acerques demasiado Algunos animales Huirán si te detectan Vale Escucho unos ruidos Por ahí De tela marinera Vale Bueno Vamos a ver Vamos a coger Un poco de suministro Ya os dije Al menos para tener Vale A mí parecía Que había un animal ¿No? No Son rocas Esos son rocas Sí Vale Ahí tenemos Ahí de frente Vamos a ir despacito Tenemos que matar Tres cabras Nos lo pone ahí A la izquierda Vale Si no me equivoco El arco Tiene un alcance El cual Es Bastante corto Vale Vamos a ver Si nos acercamos No nos asustamos Al bicho Vale Ahí está Vale Perfecto Uno más No hay ningún bicho Ahí tenemos Otra cabrita De esas Despacito Que si no huye Vale Ahí está Dos cabras Vale Ahora tenemos que recoger Los recursos No Solo con matarlas No nos vale ¿Dónde hay alguna cabrita más? Ahí arriba Aquí hay otra Sí Aquí Vamos a ver Vale A esa no le vimos en la cabeza Pero bueno Creo que posteriormente Huye Simplemente hay que seguir el rastro Vale Vale ¿Veis? Ahí nos dio cinco de experiencia Eso quiere decir Que hemos matado A la A la correspondiente cabra Vamos a ver dónde está La otra Aquí está Vale Vamos a esperar a que se quite la visión esta Para ver cómo se despelleja la cabra A ver Vamos a Coger la pizarra Vale Ahora hay que despellejar Vamos a ver Vale Parece que con la Carne Nos curamos Vamos a ver dónde está la otra Vale Está aquí La otra que hemos matado No me deja coger Aquí Eso es Y aquí nos permitía coger la flecha No supongo que la habrá cogido Vale Y eso es lo que nos dio Nos dio el pellejo Nos dio la Grasa animal Y no sé qué otra cosa Vamos a curarnos Y ahora tenemos que seguir el rastro De la otra Que matamos Entiendo Vamos a ver Dónde está Le disparé por aquí No Dónde está el rastro Tiene que estar por ahí El rastro Tiene que haber un rastro amarillo Supongo Ah bueno Si fue por el agua No habrá rastro Claro Vale Ahí hay una Otra Oveja Ya le hemos asustado Mierda Pero tendrá que estar por aquí El rastro que acabamos de matar Vale Bueno Veis Abajo en el mapa Nos va dando El recorrido Que hacemos Vale Vamos a tener que matar Otra cabra La otra que matamos No sé dónde se fue Vale Abajo a la derecha El iconito ese que sale Como en Transparente Es el icono que indica Que vamos agachados ¿Dónde está? Vale Ya llevamos la bolsa llena De un objeto en concreto Vale Ahí tenemos otra Oh no Mierda Justo se agachó la tía Vamos a ver si podemos recuperar la flecha Que la verdad no sé cuántas tengo No entiendo por qué falle la primera Bueno parece que ya hemos conseguido Vale Tengo cinco flechas He perdido tres Pero bueno Lo bueno es que las conseguimos recuperar Sobre todo cuando Cuando matamos a los animales Si no los matamos es más complicado Recuperarlas Pero sí que lo La recuperamos Vale Y ahora me dice que tenemos que buscar Un refugio Busca refugio Y enciende una hoguera Me dice Vamos a ver si conseguimos matar A esta cabra ¿Dónde se fue? Estaba aquí ¿no? Vale Quiero hacer una prueba Porque no lo he hecho Vamos a darle a correr Y al círculo Vale Efectivamente se tira por el suelo Vale Eso no lo había visto Está chulo Mira Vale bueno Vamos a encender la hoguera Que es lo que nos piden ahora Vamos a investigar un poco también Esta zona A ver qué es lo que Podemos coger Vamos a ver lo primero en la bolsa Que dice que llevamos ya Una Algo lleno No sé el qué 22 de 50 9 de 50 9 de 50 1 de 10 No sé qué recurso Dice que llevo lleno 5 de 8 4 de 8 Ah vale Esta era madera dura 16 de 16 Vale Vamos a coger esta Que es madera de liso Que la tenemos aquí al lado Y pizarra Nos indican que tenemos que venir por aquí A encender La hoguera Vale Aquí Voy a coger eso de ahí primero La pizarra esta Y vamos a coger también lo que tenemos por aquí Madera de liso Y ahí también creo Madera de liso Vale Bueno Tampoco vamos a coger ahí Excesivos recursos Pero sí que vamos a Encender ya la hoguera Pido uno de madera dura Ahí encendió ya Vale Lo está haciendo la animación Yo no estoy tocando nada Un poco de yesca Para que haga fuego Es primitivo total Sin duda Flecha Hecha por un Benja Yo seguí rastro Hasta Benja Y oros Vale Bien Pues parece que Se han dado oscura Hago palo Para llevar fuego Me encanta el diálogo Vale Bueno Pues parece que ya hemos Llegado a otro punto de control Mira que curioso Aquí tenemos pintado Una especie De dientes de sable Yo creo Bueno pues nada Hemos llegado a un punto De control Vale Ahora vamos a ir en busca Del Benja Parece ser Vamos a tener que Seguir un rastro Entiendo Vamos a tener que tirar Hacia allá Vamos a dejar el capítulo De hoy aquí Vale La primera toma de contacto Aproximadamente unos 25 minutos De vídeo Voy a intentar hacer Los tres primeros vídeos Más o menos Un tanto cortos No quiero excederme demasiado Y luego posteriormente Cuando ya empecemos realmente Lo que es la historia En sí Voy a intentar hacer Los vídeos un poco ya Más largos De unos 40 minutillos 45 O tampoco más Porque no No quiero Tampoco aburriros en exceso Y No sé que opináis Pero Quizás en algún momento Me interesa hacer Un directo De Far Cry Primal En el cual Pues Bueno Hagamos algún tipo De misión secundaria No sé Depende de Hacia donde Nos vaya llevando La historia Me gustaría que me dijerais Que os parece Si os parecería interesante Hacer un directo O no Sin más Bueno Pues dejamos aquí Esta primera toma de contacto Con Far Cry Primal Este juego de supervivencia En estado puro Espero que os haya gustado Si es así Darle al like Y dejarme vuestro comentario Y en caso de que no lo habéis hecho ya Si os gusta lo suficiente Podéis suscribiros al canal Para seguir esta serie Que estará activa Durante Bueno Pues Los próximos Cuatro semanas Aproximadamente Intentaré En la medida de lo posible Si el trabajo me lo permite Y mi tiempo me lo permite Intentaré subir un vídeo diario Que es lo que Así Me gustaría hacer Y es lo que deseo Muchas gracias a todos Y hasta el próximo capítulo Gente Chao Chau